Hola, mi nombre es Laura Herrera Obregón, soy abogada, soy modelo, soy ambientalista, apasionada por conectar con la naturaleza y realmente con todo lo que te permita conectarte. Soy de Bogotá, nací acá en la ciudad y vivo acá en Bogotá, Colombia, pero realmente vengo de una mezcla de raíces, por un lado de Villavicencio, por parte de mi familia de papá, pero también tengo raíces del Valle, de Cali y de Buenaventura, entonces tengo una mezcla de culturas y sabores en mi sangre y en mi ser. Gracias.